El día de estos Los azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempos de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegadas con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importan si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a besarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Escapando la noche de un postezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo barato que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasados seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé con la mano el corazón Y ahí la botas es cosas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegadas con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importan si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Y es que puedes comenzar Que el amor verdad no es solo el primero Y es que puedes comenzar Que el amor verdad no es solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegadas con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importan si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Que no importan si es muy tonto soy así Que no importan si tú Que no importan si es muy tonto